El Consejo Nacional Electoral convocó a las elecciones y abrió el plazo para la inscripción de candidatos. En febrero de 2023, los ecuatorianos deberán acudir a las urnas para escoger a las respectivas dignidades. Pero antes de que los candidatos lleguen a estar en las papeletas electorales, deben pasar a una revisión para verificar que cumplan los requisitos y no tengan prohibiciones, detalló la responsable de participación política Priscila Gálvez, quien a su vez puntualizó que hay 1.088 precandidatos para diferentes dignidades en Santo Domingo de los Achilás. Para la alcaldía, tanto de Santo Domingo a la Concordia, tendríamos nosotros un total de 11 para Santo Domingo, 5 para la Concordia, 12 prefecturas, en este caso los perfiles que han estado optando para poder participar. También explicó que desde este 22 de agosto hasta el 20 de septiembre, los partidos y movimientos pueden inscribir a sus candidatos, pero tras las revisiones, el CNE puede bajar algunas candidaturas y los nombres podrían variar. El primer requisito es que provengan de los procesos de democracia interna. Tampoco deben estar inmersos en prohibiciones como tener contrato con el Estado o adeudar pensiones alimenticias. Quienes no se hayan desafiliado hasta el mes de junio, de acuerdo a lo que establece la normativa, deberán contar con una autorización del partido político al que ellos pertenecen en las filas de aquí del Consejo Nacional Electoral en el sistema. Si no la presenta, es objeto de impugnación y obviamente tendrán que cambiarlo en los siguientes dos días. De su parte, el presidente de la Junta Provincial Electoral, Giovanni Quirós, mencionó que ahora el trámite se desarrollará de manera virtual, lo que agilizará el proceso tanto para los partidos políticos, como para la gestión que desde el CNE se debe realizar. Es decir, aquellas caravanas, aquellas molestias que generalmente tenían los precandidatos para tener que dirigirse hasta el CNE trayendo toda la documentación, va a quedar eliminada. Enfatizó que velarán que se dé cumplimiento a todos los procesos y que los partidos cumplan con los porcentajes de participación expuestos por la ley. Caso contrario, también se les informará para que puedan realizar los cambios necesarios en el lapso correspondiente. Es decir, si cumplen con los porcentajes que dicta la ley sobre la participación de mujeres, que para este periodo electoral está destinado al 30%. Igual, la participación de jóvenes de entre 18 y 29 años de edad, que también está especificada con el 25% como manda la ley. Durante este proceso de inscripciones, también se pueden generar impugnaciones de perfiles. En los casos que se proceda, el partido podrá ejecutar un solo cambio.